Examina por un instante el año que ha pasado. ¿Querrías haber desarrollado más proyectos? ¿Escrito más obras? ¿Haber tenido más tiempo para disfrutar? ¿O quizás para viajar? ¿Sientes que, en cierto modo, se te ha escapado el tiempo para cumplir con todo lo que deseabas hacer? Seneca nos dejó una reflexión hace ya muchos siglos. El tiempo que tenemos, dijo, no es corto, pero perdiendo mucho de él, hacemos que lo sea. La vida es lo suficientemente larga para poder ejecutar en ella grandes cosas si la empleamos bien. Este año te regala 525.600 minutos de tiempo para crear y cumplir muchos de tus sueños. En realidad eres rico en minutos de tiempo. Y personalmente deseo ayudarte a sacarle partido a esa riqueza. Por eso he puesto en pie una masterclass práctica y muy especial. Puedes leer los detalles aquí mismo y reservar al instante tu plaza gratuita.